Un día muy bendecido para todos y como siempre celebrando que estamos protegidos. Un día estaba en la frontera de México, en Tijuana, para pasar a los Estados Unidos y pude ver la protección de Dios en mi vida. Yo he podido ver la protección divina en sanidad y milagros para mi vida y mis seres queridos. En recién llegada a este país, hubo el primer huracán para mí y fue algo terrible y Dios salvó la vida mía y la de mi hijo. ¿Y él hizo un milagro de protección en nosotros o no estaría yo aquí contando este testimonio? El otro día, la tía Yuri se cayó de cara y casi se muere. Pero Dios le protegió y está viva Adritica. Amén. Damos gracias a Dios porque recién llegado a este país, Dios me cubrió y me protegió de un accidente de carro y gracias a Él tenemos su protección de la muerte. Amén. Por esto y muchas cosas más, tenemos que agradecer cada día la misericordia del Eterno que tiene con cada uno de nosotros. Dios los bendiga. Nunca olvidarnos de las cosas bellas que ha hecho Dios y de las que seguirá haciendo. Él siempre es nuestra protección, nuestra cobertura. No importa donde quiera que tú vayas, en qué nación estés. El Señor siempre va delante de nosotros como guerrero valiente, guardándonos, custodiándonos. Dios, deja que el Señor te cubra, deja que cubra tu familia porque Él tiene planes de bien para ti y para tu familia. Todo lo que Él desea para nosotros es de bienestar y de bendición. Yo quiero invitarte ahí donde estás para que oremos y le demos gracias a Dios por permitirnos tener una familia porque Él siempre nos protege. Y Señor, en esta hora oramos por todas las personas que nos están viendo. Gracias por nuestra familia, Señor. Gracias por el amor con que nos cubren, nos rodean. Nunca nos has dejado ni nos dejarás. Tú lo has declarado, Señor. Por eso dejamos en tus manos nuestra familia y las familias que nos están viendo. Y te pedimos tu protección, tu cobertura, Señor. Donde quiera que vayan, desde el bebé que está en el vientre hasta el anciano, Señor. Y te damos gracias porque tú envías a tus ángeles que nos guarden en todo nuestro camino, Señor. Y que nos libren del mal. Gracias, Espíritu de Dios. Avívanos en medio de estos tiempos y que podamos darte toda la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Un lindo día. Donde quiera que estén, disfruten lo que Dios les ha dado. Especialmente la familia de sangre y la familia de fe. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.